en el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, y poder estar compartiendo la adoración, la alabanza, la gloria a Él, también su palabra, que es la que nos corrige, la que nos guía, la que nos alimenta. Él provee para nuestra vida espiritual a través de la Escritura. Y Jesús se regocijaba de que la gente, si quieren los simples, podían escuchar su palabra. Y dice en Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice así, En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oí lo que oís y no lo oyeron. Y está hablando justamente de aquella promesa del Mesías, de Jesús, que venía al mundo. Y estaba diciendo Jesús, gracias Padre, y se regocijaba en su corazón, se regocijaba Jesús, porque decía, te alabo Padre, porque Señor, escondiste esto, estas cosas, las escondiste de los sabios entendidos y se las has revelado a los niños. O a las personas que tenían abierto su corazón para escuchar la voz de Dios a través de Jesucristo. Y que todas las cosas le fueron entregadas a Él por Dios, por su Padre. Y dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo la queda revelar. Entonces, Jesús dice, nadie te conoce, Padre, sino yo, y nadie me conoce a mí sino tú. Pero lo que tú hiciste es revelar, para que todo aquel que yo abro, me vene en su corazón de que tú eres el Padre, podrán venir a ti. Conocer a Dios. Si bien Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, justamente es aquel a quien conoce y envía, para que muera por nuestros pecados. Y viene Jesús, justamente, y está con nosotros, y estaba con los discípulos, y le dice, ustedes son bienaventurados, dichosos, de que tienen este tiempo conmigo. Porque hay muchos que quisieron estar, profetas, reyes, un montón de personas que hablaban del Mesías, pero ellos no lo vieron, ni escucharon su voz. Sin embargo, los discípulos estaban ahí, viéndolo, y escuchando, oyendo lo que Jesús decía. Pero apareció una persona, y está bien, dice, y aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarme, maestro, ¿haciendo qué cosas generaré la vida eterna? Ahí estaba el intérprete de la ley, un experto en la enseñanza, un experto en la ley de Moisés. Y quizás hizo esta pregunta a Jesús, como, a ver qué responde, a ver si va contra la ley de Moisés, porque siempre buscaron. Por eso Jesús dice, gracias porque escondiste esto de los santos y entendidos, y se lo diste a estas personas, que no conocen, pero que quieren conocer, y que yo les voy a revelar tu nombre, y les voy a contar cómo es, cómo eres tú, Padre Santo, y aún lo que es Jesús. Pero este intérprete de la ley, vino ahí, quizás, hizo esa pregunta, sin ser sincero, y quería poner en apuros a Jesús, porque más de una vez, lo quisieron poner en apuros a Jesús. Pero ahí estaba el intérprete de la ley, y se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas? Él le da a él la vida eterna. Él le dijo, Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? ¿Qué está escrito y cómo lees? Cuando veo esta pregunta de Jesús, la paciencia de Jesús, porque si era un corazón sincero, el del intérprete de la ley, hubiera hecho una pregunta distinta, quizás, pero Jesús conocía su corazón. Pero no importa, Jesús no se pone nervioso, Jesús tranquilo le dice, ¿qué dice la ley? ¿Y cómo lees? Y me gusta porque lo lleva al terreno de él, lo lleva a este intérprete de la ley, y le hace la pregunta. Y claro, este intérprete dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Miren, ahí estaba, este hombre, el intérprete de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús y Jesús de alguna manera ahora lo pone a prueba a él. Y él hace conocimiento, él trae su conocimiento a la pregunta de Jesús. Y en el principio no parece que estaba bien. Y hasta parece que Jesús le está diciendo, bueno, hace eso, hace eso y vivirás. Como que Jesús está aprobando la ley. Como que Jesús está diciendo, está bien, haz esto y vivirás. Pero fíjense qué sigue diciendo. Pero él queriendo justificarse, ¿quién? El intérprete de la ley. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué está sucediendo con este hombre? Él le está diciendo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está, si quiere, le está dando cátedra a Jesús, le está diciendo lo que tiene que hacer, lo que dice la ley. Y Jesús le dijo, sí, está bien, bueno, hazlo, haz eso. ¿Por qué no se quedó callado? ¿Por qué no se quedó y dice, bueno, está bien, está de acuerdo Jesús conmigo, eso es lo que dice la ley, lo que dice la Escritura, y Jesús nos está pasando, me está diciendo que haga eso y viviré. Pero no se queda callado. Dice entonces, continúa él hablando, ¿no? Él queriéndose justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué haría esta pregunta? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaba pasando en su corazón? Podemos ver que Jesús cuando le dice, haz tú lo mismo, él no podía hacerlo, él ya sabía que no podía hacerlo porque ya lo estaba viviendo, no estaba amando al prójimo, es más, si quiere el Jesús es el prójimo ahí y no está amando a Jesús, lo está poniendo a prueba, lo está queriendo ir en contra del Hijo de Dios, entonces, está diciendo para justificarse a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriendole, se fueron dejando y no fue Dios muerto y aconteció que le sentía un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo y así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose meto sus heridas y echándole aceite y vino poniéndole en su cabalcadura lo llevó al mesón y cuidó de él y empieza a contar Jesús esta historia miren se toma el tiempo para contestar para que este intérprete de la ley pueda entender lo que era la gracia y la misericordia porque el levita pasó de largo pasó también el sacerdote de largo y si quieren un poco es justamente lo que pasó de largo fue la ley pero hubo un samaritano un buen samaritano que era justamente los judíos lo odiaban sin embargo él tiene misericordia de ese judío que estaba inspirado que lo habían asaltado y lo lleva en su cabalcadura lo cuida y lo pone en el mesón que dice ahora más adelante dice el 34 y acercándose meto sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalcadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesero y le dijo cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese y Jesús ahora le hace la pregunta poniéndole los ejemplos delante de él ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ves y haz tú lo mismo yo no sé cómo habrá tomado ahí el intérprete de la ley pero la ley que Dios había puesto a través de Moisés nunca fue la intención de que se salvara alguien no es que la ley era para que se salven la ley era para que comprendieran el error que había el pecado que había en sus vidas el propósito de la ley era producir el conocimiento del pecado que hay en el corazón del hombre cuando nosotros nos acercamos al Señor cualquiera de nosotros ahí nos dimos cuenta que éramos pecadores antes no lo que hizo la palabra de Dios inclusive el Nuevo Testamento Jesús es hacernos descubrir que había en nosotros ahí nos dimos cuenta que estábamos todos instituidos de la gloria de Dios ahí nos dimos cuenta que éramos pecadores pero porque hubo un encuentro con la palabra pero yo recuerdo que leía la palabra cuando me escuchaba o me perdon me predicaba la palabra me enseñaba yo la veía muy buena pero no la podía cumplir era para mí una ley o eran los mandamientos de Jesús pero no estaba en mí el poder hacerlo eso es lo que le está mostrando Jesús también el intérprete de la ley tú conoces la ley y sabes lo que hay que hacer pero no puedes amar a Dios porque no puedes amar a tu prójimo entonces cuando le cuentan la historia del buen samaritano le dicen bueno ve tú y haz lo mismo haz lo mismo tenés misericordia pero hermanos si nosotros nos ponemos ahora con la palabra de Dios conociendo la escritura conociendo el amor de Dios y teniendo el Espíritu Santo de Dios nos damos cuenta que en nosotros en nosotros hoy si no está la gracia del Espíritu de Dios si no está el Señor con nosotros no podemos amar al prójimo dice la palabra de Dios como dice a ver como dice el versículo si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar amar a Dios a quien no ha visto así dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 20 si alguno dice yo amo a Dios porque a veces parece que todos amamos a Dios cualquier persona ama a Dios como no vas a amar a Dios pero resulta que dice dice el Señor si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto como puedo amar a Dios con toda mi fuerza con todo mi amor con todo mi mente como decía el intérprete de la ley como este es el mandamiento esto es lo que Dios dice pero resulta que de ahí a ponernos en la práctica le era imposible amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo imposible imposible si no hay una nueva vida imposible si nos hemos tocado por el Espíritu Santo de Dios no podemos no podemos hermanos a veces tenemos que luchar contra nuestra carnalidad si quieren para poder decir no yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice yo tengo que creer en lo que Jesús dice y yo debo amar a mi hermano debo amar al prójimo escuchenme si no amamos a Dios no podemos las demás cosas pero amamos a Dios porque Él nos amó primero Él es el que nos amó primero entonces como Él me amó primero ahora lo puedo amar y lo que Dios ama ahora puedo amar lo que Dios ama y a quien ama Dios ama al prójimo ama a nuestros hermanos a nuestros amigos aún aquellos que no están en el camino este hombre intérprete de la ley no tenía a Dios en su corazón no podía amar a Dios con toda su fuerza y con toda su mente dice ¿cómo nos damos cuenta? porque no podía amar al prójimo y ahí está también nuestra medida podemos amar al prójimo si amamos a Dios y si amamos a Dios nos amamos a nosotros mismos porque amamos lo que Dios ama y Dios me ama y soy especial tesoro para Él entonces tengo que tener en claro que mi vida es con Cristo es con Dios mi vida está escondida en Cristo y en Dios entonces claro que es posible amar al prójimo por eso es posible que nos amemos unos a los otros con todas las diferencias que tenemos nosotros pero nos amamos ahora imagínense si no nos amamos entre nosotros que somos hijos de Dios que fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo que tenemos vida eterna en Él que tenemos esperanza de gloria eterna con Jesús si no nos amamos entre nosotros como familia de Cristo ¿cómo vamos a amar a aquellos que no tienen a Jesús? es imposible empieza por casa empieza por mi vida mi amor hacia Dios porque Él me amó primero ahora también reconozco que soy de Él que le pertenezco entonces también amo lo que Dios ama amo mi vida porque es de Él pero ahora puedo amar al prójimo ¿y saben qué? si amamos al prójimo si podemos amar al prójimo va a ser posible amar a una de los enemigos si no es imposible es imposible ¿cómo amamos un enemigo? si a veces nuestras diferencias ya nos quieren nos quieren alejar los unos de los otros nuestras diferencias tontas al lado de lo que Jesús hizo por nosotros son diferencias tontas y nos alejan porque no me gusta esto porque no me gusta aquello porque dijo de esta manera o lo dice de otra manera hermanos no nos damos cuenta de lo que somos no nos damos cuenta de lo que somos especiales hijos de Dios no nos damos cuenta que estamos para la eternidad no nos damos cuenta que somos la luz del mundo no nos damos cuenta que somos la sal de la tierra parece que no no está en nuestra mente en nuestro corazón esto se nos ofende en las cosas simples chiquitas cuando Jesucristo dijo no le tomes en cuenta sus pecados estando colgados sufriendo en la cruz del Calvario entonces nosotros vemos que aquí este intérprete de la ley sabía mucho tenía mucho conocimiento pero ¿saben qué? no sabía nada porque no le había sido revelado el Espíritu Santo de Dios no le había sido revelado el Padre ni el Hijo y Jesús le está enseñando lo podía haber descartado de un cachepazo por decir así con una palabra con dos sin embargo se toma el tiempo y le cuenta la historia del buen samaritano Jesús tiene paciencia para conmigo y para contigo pero ¿qué es que aprendamos para que podamos vivir? para que este este intérprete de la ley comprenda el amor de Jesús el amor de Dios para que él sepa ahora que es imposible amar a Dios si no recibimos el amor del primero si no entregamos nuestro corazón y hay una nueva vida delante de él es la obra del Espíritu Santo de Dios entonces este intérprete no sabía y encima quería luchar contra Jesús nos pasa a nosotros también somos tal a veces ignorantes cuando Saulo de Tarso luego Pablo el apóstol perseguía la iglesia de Jesucristo y maltrataba y metía preso a las personas y aún si podía matarlo no varía Jesús le dijo duras cosas que dar cosas contra el aguijón duras cosas que pegar patadas contra la pared duras cosas estar contra mí y a veces no nos damos cuenta que cuando estamos contra el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo es la iglesia de Jesucristo y no nos damos cuenta que es contra él que también lo ponemos a prueba él y pero Señor si tú eres el poderoso si tú haces esto o aquello ¿por qué no haces esto con esto o aquello con mi hermano o mi hermana o con el vecino? y muchas veces nos olvidamos decir Señor ¿por qué no transformas mi corazón? Señor renuévame en mi vida espiritual ayúdame a vivir de una manera distinta quiero amar a uno que me aborrece quiero amar a mis enemigos pero para eso necesito estar en un compromiso con Cristo en una comunión de amor con Él y con nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo de Dios por supuesto ahí estaba Jesús enseñando yo no sé si si el intérprete de la ley se dio cuenta que Jesús era su prójimo yo creo que no Jesús estaba en cuerpo era un hombre más más allá que estaba su deidad por supuesto pero era una persona más podríamos decir Jesús si nuestros hermanos son nuestros prójimos lo amamos a Él entonces podemos amar a nuestros hermanos entonces podemos amar a nuestros enemigos porque amamos al prójimo y a veces cuando digo de enemigos no estoy diciendo que anden con revólver tras nosotros o de una manera o de otra pero a veces las palabras hieren a veces las actitudes hieren pero qué bueno que nosotros podamos amar qué bueno que nosotros tengamos en nuestro corazón lo que ha sembrado el Señor Él nos reveló Él nos reveló al Padre Jesús nos reveló al Padre así lo quiso y hoy tenemos esa comunión con Él y nos gozamos con el Señor Jesucristo dice me gozo Padre Santo me gozo porque estos tus hijos Señor comprendieron tu palabra me gozo porque ellos reconocieron sus pecados me gozo Señor porque ellos tienen salvación porque han creído que yo he muerto en la cruz del Calvario por cada uno de ellos pero tu compromiso y mi compromiso con Jesús y su iglesia es el compromiso nuestro nosotros personalmente tenemos cada uno cada uno de nosotros personalmente tenemos un encuentro con Jesús y con nuestro Dios cada día y hoy tenemos un encuentro con Dios como cuerpo como iglesia que bueno que ese sea porque lo necesitamos hermano por eso tenemos que orar los unos por nosotros confiar y creer en el Señor cada día que Dios te bendiga y te fortalezca para que entonces podamos hacer igual que el buen samaritano Jesús es un reflejo por decir así así como el levita y el sacerdote en reflejo de la ley Jesús el samaritano es un reflejo de Jesús en su gracia y en su misericordia así como fue a buscar al que estaba tirado fue a buscar al herido fue a buscar aquel que estaba abandonado así nos fue el Señor Jesús como el buen samaritano nos vio tirado nos vio en el pozo en el pozo cenagoso y de Aishí nos sacó a cada uno de nosotros Él quiere que nosotros podamos vivir confiados en Él que Dios te bendiga y te fortalezca Amén Amén Amén